Muy buenas a todos, yo soy Ville, pues ya estamos a viernes y hoy como habréis leído en el título vamos a hablar un poco más a fondo sobre Norte al Corte, desde qué es Norte al Corte, cómo se fundó y cuáles son los planes de futuro. Bueno, pues Norte al Corte lo crearon un grupo de amigos, se creó siendo un grupo de WhatsApp, el cual estaba destinado para juntarse de vez en cuando, hacer una buena ruta con los coches, una comilona y así poder disfrutar de un gran día rodeado de lo que más nos gusta, que es el mundo del motor. Bueno, pues iba pasando el tiempo y se decidió cambiar el logo, porque antes el logo que tenía era una cara tipo meme, con un tío así, ponía aquí vamos todos de serie, pues se decidió hacer un logo diferente, se le cambió el nombre, se decidió llamarle Norte al Corte, y bueno, fue pasando el tiempo y empezó a coger rumbos diferentes, también enfocados a lo que son eventos de cara al público, quedadas multimarcas, sesiones de fotos, más destinado a interactuar con la gente. Eso no quiere decir que cambien los orígenes, Norte al Corte sigue siendo un grupo privado de amigos, que lo que es el grupo de WhatsApp es limitado, solo entran amigos y conocidos. Pero bueno, con esta parte de enfocarnos también en quedadas y así, pues hemos ganado más nombre y con todo lo que ello conlleva. Bueno, pues lo que voy a contaros ahora es un adelanto que os digo de antemano que no quiero que os lo toméis al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es simplemente un boceto. Por eso vamos a reunirnos hoy, la directiva de Norte al Corte, porque tenemos un evento el 27 de mayo en el Big Karting de Vitoria, que se basa nada más y nada menos de una quedada multimarca, donde todo el mundo que venga tendrá entrada gratuita y podrá exponer su coche durante todo el día, como bien he dicho, sin pagar absolutamente nada. El coche, ya sea el coche que sea, podéis venir, entrar al parking y dejarlo ahí. También contamos con el karting interior de drifting, el cual estamos pensando hacer una exhibición donde la gente se podrá apuntar, vamos, tirado de pasta, estamos pensando en unos 5 o 7 euros. Habrá dos vueltas y tendréis que sorprender a unos jueces y el que se gane, pues se llevará un premio, que eso sí que todavía no puedo decir nada. Luego habrá una exhibición exterior, estamos pensando en hacer un slalom, contamos con un recinto cerrado, tenemos pensado poner unas listas que la gente se vaya apuntando y hacer un slalom, aparte de pilotos que tenemos pensado que vengan. Tampoco puedo decir nada, no puedo indagar mucho del tema sobre ese punto, porque todavía tenemos que ponernos en contacto con ello. Bueno, perdonad por esa vibración que se escucha, pero me acabo de dar cuenta que se me ha roto la ventosa y bueno, he tenido que parar aquí porque me he dado cuenta de que no se estaba escuchando nada, solo se escucha esa vibración. Nada, simplemente deciros que vamos a contar con precios especiales, tanto en los establecimientos de la zona como en los propios kartings. Lógicamente si venís a pasar todo el día, que menos que ahorraros un poquito de dinero. Contamos con dos kartings, el interior que es de drifting y el exterior que es un karting normal y corriente. En el de dentro se hará la competición de drift y el de fuera. Luego después de la competición, que la competición durará una hora así, para los que se hayan apuntado, todo el mundo podrá participar. O sea, después de la competición no os penséis que se va a limitar solo a ello. Cuando termine la competición todo el mundo podrá montar y disfrutar de esos karts de drifting que os digo que son una auténtica pasada. Luego tenemos el karting exterior, que es un karting normal y corriente. Lógicamente también tendremos precios especiales para ese día. Y los establecimientos, pues qué deciros, creo que hay un McDonald's de comida rápida y dentro creo que hay algún que otro restaurante también. Bueno, después de este pequeño adelanto, tengo que deciros que os paséis por aquí abajo y tendréis ahí abajo enlaces para el Facebook y el Instagram de Norte al Corte. Ahí ya iremos desvelando datos exactos y os tendremos más al día. Y bueno, ahora mismo me dirijo con mi pequeñaja, que está aquí deseando salir y nos dirigimos a la reunión. Pero como la reunión no es hasta las 8 y son las 4 y media, he quedado con un amigo que tiene una parcela allí para lavar el coche. Llevo toda la semana sin poder lavar el coche, salía cansado del trabajo y al final, pues entre semana, aparte de que ha estado todos los días lloviendo, no lo he limpiado y la verdad que se lo merece porque está bastante sucio. Vamos allí, voy a ver si podemos limpiarlo y a ver si puedo grabar un poquito. Bueno, llegas al viaje, coges la tarjeta, se abre la barrera y ¡zomba, pedete! Bueno, pues ya hemos llegado, ya estamos aquí. Y fijaos qué lavadero privado en el mismo garaje de la casa tiene el amigo. Acabo de subir a casa a cambiar, me ha bajado para poder entrar yo. Ha subido a casa a ponerse ropa más cómoda y vamos a pegar una buena limpieza. Bueno, pues os presento a este tío que es demasiado alto y tengo que levantarle una cámara para agacharme. Os presento a Fido, se llama Fidel, pero es más conocido como Fido. Él es miembro también de Norte al Corte y bueno, hoy, como tiene el garaje este aquí debajo de casa, lleva toda la vida limpiando el coche, nos va a explicar hoy cómo limpiar el coche correctamente. A ver, chicos, chicas, soy Fido, un placer. Vamos a ello. Bueno, pues Fido también es partidario de usar el método de los dos cubos, pero él primero saca el motor del coche, lo limpia y luego lo vuelve a meter. Vamos a empezar con el motor del coche. Que no, bueno, al lío. Él es como yo, utiliza el método de los dos cubos, va a pegarle primero un buen manguerazo para quitarle toda la mierda y luego ya nos pondremos a enjabonar. También tengo que decir, ahí está preparando la manguera, también tengo que decir que Fido en sus ratos libres le gusta meter el morro en el mundo del detalle, lleva mucho tiempo en el mundo del detalle. Él estuvo conmigo, él fue encargado de darle un lavado de cara a este coche al poco tiempo de yo adquirirlo y os dejaré unas fotos por aquí porque la verdad que el resultado fue una auténtica pasada. Nos ponemos al lío y ahora os enseñamos cómo va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya tenemos el coche limpio, con la ayuda de Fido la verdad que ha quedado impoluto, aquí no se ve porque estamos en un garaje y hay muy poca luz. Estamos secándolo, me ha explicado los métodos que utiliza para secar, como estáis viendo lo apoya, lo posa y lo arrastra. Son pequeños truquitos, pero la verdad que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y es lo que hace que dure un tratamiento dado, un encerado y no terminar el coche rayando porque la verdad que por ahí se ve cada cosa, cómo se limpia el coche, que incluso con estropajos, he visto limpiar coches incluso con estropajos. Pero bueno, vamos a terminar ya, solo queda secarlo, le echo una mano a Fido y nos vamos para la reunión que vamos a terminar llegando tarde. Bueno, pues ya estamos terminando. Una vez tenemos el coche seco, lo que estamos utilizando es un quick detail que básicamente lo que te hace es te elimina todas las gotas de agua, los restos de cal. Es muy sencillo, se echa, con un microfibra se esparce y después con otro microfibra se hace una especie de pulido sin apretar mucho para eliminarlo todo. Eso es, se retira y te deja un acabado divino. Bueno, la verdad que todos los días se aprende algo nuevo y es que merece la pena rodearse de toda esta gente que le gusta el mundo del detalle. Él no se dedica al 100% en el detallado de vehículos, pero se informa, coge los mejores productos y luego, pues, yo le conozco hace bastante y él vino hasta mi casa cuando adquirí el coche, me dijo que el coche estaba muy, muy contaminado y nos pusimos a ello. Lo descontaminamos, le dimos un pulido a mano porque hacía mucho ruido la máquina y eran las tantas de la noche, ¿te acuerdas de ese día? Sí, lo que sería, pues la idea no hubiera sido haberlo pulido en la máquina, habiendo metido sus horas, etcétera, pero la situación... Eso es, era lo que había y lo que hicimos es pulirlo a mano, o sea, empezamos a las 10 de la noche, antes, a las 8 y media, 9 y no terminamos hasta las 4 de la mañana. Entre 4 personas. Entre 4 personas que estuvimos y bueno, al final, después de pulirlo a mano, que mejor se hubiera hecho a máquina, pero es lo que había, le dimos un encerado y hasta el día de hoy, el coche, la verdad, que ha aguantado casi todo el invierno, ahora se le está empezando a ir. Y bueno, hoy he tenido la oportunidad, me ha invitado para venir a su garaje a hacerle una limpieza, al final está siendo una limpieza más a fondo y estoy aprendiendo muchas más cosas, así que rodeados de esa gente que sabe, empaparos de su sabiduría, aunque suene muy friki, que la verdad que siempre se aprende algo nuevo y luego lo utilizáis vosotros y se acaba con estos resultados. Ya os digo, no se ve nada porque estamos en un garaje, pero la verdad que está volviendo a brillar como no habría brillado ya en mucho tiempo. ¡Gracias! Bueno, pues acabamos de terminar, son las 12 y cuarto de la noche, nos hemos quedado aquí a cenar después de hacer la reunión, ya hemos aclarado puntos que teníamos que aclarar, hemos puesto los puntos sobre las IES, la verdad, que ahora solo nos queda ponernos manos a la obra con ello y meternos a tope con el proyecto. Lo dicho, 27 de mayo, domingo, estaremos en el Big Karting de Vitoria organizando este evento. Para más información, pasaros y seguirnos por las redes sociales, pasaros por la descripción de este vídeo y tendréis el enlace tanto al Instagram como al Facebook de Norte al Corte y no queda más que decirme que... No queda más que deciros que os he mostrado un poquito más lo que es Norte al Corte para que os hagáis una idea de qué es lo que hacemos y todo esto se hace para pasarlo bien nosotros, para interactuar con la gente que viene a los eventos, para pasarlo bien todos juntos y sobre todo disfrutar de lo que más nos gusta que es el mundo del motor. Nos vemos en la próxima, chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!